La arquitecta Roby Suárez, directora de Planificación y Administración de Finanzas, ha indicado que el Gobierno Municipal lanza un programa llamado El Centro Se Activa. El trabajo que viene desarrollando el Gobierno Municipal con la campaña El Centro Se Activa es un proyecto que está desarrollado en el marco del Plan Integral de Revitalización del Centro Histórico y lo que queremos es, conjuntamente con diferentes secretarías, poder abordar todas las temáticas, todas las problemáticas del centro para que vuelva a ser un lugar atractivo, bonito, embellecer el centro con buena infraestructura, con condiciones adecuadas y que sobre todo la población se sienta feliz de poder acompañarnos a los espacios públicos con la cultura. Bien, queridos vecinos, hemos elaborado un programa, un programa cultural para revitalizar los espacios públicos con actividades artísticas culturales donde queremos que el vecino sea partícipe directamente, que asista a los eventos que estamos realizando para ello y el corazón de nuestra ciudad pueda tener un movimiento cultural activo. Para esto empezamos hoy con un festival cultural con el nombre El Centro Se Activa con Cultura donde tendremos música, danza, teatro, tendremos ferias, exposiciones artesanales, exposiciones de artistas plásticos y actividades de interrelación con los públicos asistentes. Este programa está diseñado para cuatro meses, el mes de julio va a ser netamente tropical. Tenemos aquí los artistas invitados para esta ocasión. Primordialmente necesitamos nosotros revalorizar nuestros nuevos artistas jóvenes emergentes. Para eso este festival va a ser como vitrina para que ellos puedan mostrarse al público en general. Bueno, agradecer por tomarnos en cuenta porque no solamente vamos a demostrar lo que nos encanta hacer sino también compartir con nuestros, compartir con toda la población, con todos los ciudadanos. Entonces, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. Espero que podamos asistir. El periodista principal del Grupo Valdamia y en nombre de todo el grupo, de verdad estamos súper agradecidos por la oportunidad que se nos da por esta vitrina a los nuevos artistas, a la nueva producción y muy, muy agradecidos, de verdad. Y esperamos que puedan acompañarnos en estos días y puedan compartirnos con nosotros estas noches culturales que de verdad van a estar imperdibles. Y quiero reiterar nuestro gran agradecimiento a la alcaldía por hacernos parte de este hermoso proyecto y por supuesto queremos activar, queremos que Santa Cruz se llene de alegría, se llene de vida y por supuesto vamos a estar nosotros para ello. Queremos agradecer a la alcaldía por tomarnos en cuenta e invitar a toda la gente a que se pueda acercar hoy a las 19.30 a la Plaza del Estudiante con esta nueva propuesta que está generando la Secretaría en donde van a poder disfrutar de un espectáculo de baile, de arte y de danza. Invitamos a toda la población, a todos los vecinos del centro, sobre todo, que se sientan parte de estos espacios públicos. Hoy, siete y media, una cita con todos estos artistas jóvenes, estamos muy felices de poder tener este espacio, de poder tener una forma sana de divertirnos, de vivir el arte de una nueva manera con este fresco aire de jóvenes, que estén todos cordialmente invitados hoy siete y media de la noche en la Plaza del Estudiante. Los esperamos.